En medio de gritos, amenazas, descalificaciones e improperios, cerca de 50 empleos del Servicio de Recolección de Basura se manifestaron frente a Palacio Municipal, donde argumentaron que están en desacuerdo con el convenio de concertación con TECMED, pues afirman que temen por su futuro laboral. Después de abandonar sus labores de este día, colonas y pancartas en mano incerparon a las autoridades municipales, afirmando que la empresa falló en otros municipios, según afirmó Armando Guerra Martínez. Porque esta empresa, donde quiera que ha estado, ha quedado endeudada a los ayuntamientos con problemas a los trabajadores, por eso no queremos la empresa TECMED. En nuestra postura, desde siempre fue la postura, pero se manejó, se transversó y se llegó a manipular. En sí, son los compañeros trabajadores de recolección de basura y no la queremos. A los manifestantes se sumaron algunos espontáneos que, lejos de abonar, desviaron el motivo de la manifestación. Ante la turba enardecida, se presentaron el secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, y el secretario de Imágenes Urbana, Marcelo Calderón Eubregón, quienes intentaron mantener un diálogo con los inconformes. Sin embargo, no hubo acuerdos hasta ese momento. Y bueno, eso es a lo que estamos apostando, a la cordura, al respeto, sabemos que hay gente que está mal informando, pues lo tenemos muy claro aquí, hay otro partido dentro de esta situación, están los de, algunos comerciantes, que nos queda claro que están metidos en esta situación, y al final de cuentas, lo que estamos buscando nosotros y lo que se acordó en Cabildo, fue mejorar el servicio a todos los ciudadanos. Para el secretario de la comuna, lo que mueve a los manifestantes no es el tema laboral, sino el empecinamiento por defender intereses particulares que derivan de las exigencias puestas en práctica durante la prestación del servicio. No se trata de falta de respeto a nadie, yo creo que al final de cuentas tiene que ver esa armonía. Es una opinión muy personal, no creo que sea un tema laboral, yo he platicado con ellos, porque si fuera un tema laboral, a lo mejor fuera por alguna reducción del sueldo, reducción de prestaciones, y bien lo dicen ellos, pues no, muchas veces en la misma labor, pues ellos reciben ciertos estímulos, por así decirlo, entonces uno mismo, digo, y yo lo invito a ciudadanía, yo personalmente en mi casa doy propinas y doy ciertas cosas, pero hay algunas ciertas cosas que se salen del control que han permitido, que se den ciertas situaciones y vicios que lamentablemente han ido entorpeciendo la labor. Cabe destacar que los funcionarios municipales enfatizaron que no se trastocarán los derechos laborales los trabajadores, ni se tocará el contrato colectivo de trabajo, por lo que cada uno tiene la libertad para decidir si se contrata con TECMED o permanece activo en el área de servicios públicos, a sabiendas que su trabajo no está en riesgo. Con imágenes y edición de Iván Lara, informó Fernando Navarro, Las Noticias.